Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDuke, PopFanDuke, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! No te preocupes Ryo, te hubieras quedado con él. Pero hasta podemos hablar sobre esto. En serio, quiero hablarlo. No sé por qué de repente te pones tan histérica con este tema. Sinceramente es inútil. ¿De qué hablas? Claro que amo a Emma, pero... Es difícil hacer las cosas con ella. Simplemente para mí es más difícil. ¿Ver qué? No entiendo de qué hablas. No, espera. ¿A dónde vas? No necesitas pensar sobre nada. ¿Tú, tú, tú, qué? ¿Tú, tú sientes algo por mí, pero... ¿Por qué no lo habías dicho antes o...? ¿O habías...? No sé, he dado alguna señal. Tal vez tú y yo... Sé que suena raro, pero... Ambas... Ambas... Me gustan. Sí, sé que es un poco extraño, sobre todo contigo, porque hace mucho tiempo no te veía. Pero antes de conocer a... 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 Manjiro... Digo, Maiki... A... A Emma... Te conocí primero a ti y al principio... Tú eras la que me movía de corazón, pero... Luego llegó Emma y todos esos sentimientos se confundieron y... Fue realmente extraño. No, espera. Te lo estoy diciendo porque es lo que siento, así que... No me trates como si fuera un idiota, aunque realmente lo soy, pero... Pero es lo que siento y es lo que diré. ¿Una cita doble? ¿A qué te refieres con cita doble? No, eso sí que no. No dejaré que vayas con ese imbécil de Hatman. ¿Acaso no viste lo prepotente que puede ser y lo idiota que es? No. No y no. Me niego. Ah, está bien. No dejaré que vayas con ese idiota. No, me niego por completo. No me comporto como un niño. Simplemente te estoy diciendo la verdad. Él es un imbécil y no merece que tú estés al lado de él. No. No diría celos. Más bien como un impulso de cuidarte. Bien, después no digas que no te avisé. Te lo advertí. Hanma te romperá el corazón, Río. Y espero que lo entiendas. ¡Hola, Río! Gracias por habernos invitado. Hace mucho tiempo no salíamos de esta forma. Oye, ¿estamos esperando a alguien más? Ay, maldita sea. ¿Por qué hacerte hacer esto? Hola, bonita. ¿Cómo estás? ¿Hanma? Oye, traquendo que él te caía mal. Ah, sí, pero a Río... A Río le cae bien. Parece que la bonita y... Una... Sano y... Un tonto están aquí. Río, ¿para qué querías que viniera esto? ¿A quién te refieres como tonto? Y además ni siquiera le dirijas la palabra. Basta, Drakin. No seas impulsivo. Así me gustan. Los idiotas compulsivos. Claro, Río. Lo que tú digas, preciosa. Oye, Drakin. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, sabes que no soporto a ese imbécil de Hadma y Río. Una sí quiso invitarlo. Basta, es su amigo. Simplemente no la molestes y... Eso será todo. Vamos a tener esto... Una salida muy tranquila y... Sin problemas. ¿Entendiste, Drakin? Oh, entendí. Ok, para la bonita traje... Un amalteado de fresa... Con un poco de frambuesa por encima. Ah... La sano. Traje amalteados de chocolate y para ti un tonto café. Muchas gracias, Hadma. Drakin di algo. Gracias. Oye, bonita. ¿Y cómo es que conoces a estas dos personas de aquí? Sí, desde niños nos conocemos. Principalmente porque Drakin nos la presentó cuando... Llegó a ser amigo de Mikey. Sí, y eso es algo que no te debe de importar. ¿Ok? Basta. ¿Qué tiene de malo que quieras saber? Es que... La bonita me interesa demasiado. Espero que no te interese tanto, Hadma. ¿A qué te refieres con eso, Drakin? Drakin, por favor. Basta. Ryo no le interesan las personas prepotentes y poco antipáticas como tú. Así que Drakin... Anda algo celoso. No estoy celoso. Simplemente estoy diciendo la verdad. O estoy mintiendo, Ryo. Ryo, vamos. Drakin, basta. Esto es una tontería. Lo siento, Ryo. Oye, Sano, no te preocupes. Espero que no seas como el estúpido de tu hermano. Bueno, no diré nada más sobre el tema y haré que esto sea ameno y tranquilo. Sí, esperamos que sea ameno y tranquilo con tu presencia. Ryo, oye... Creo que será mejor que... Termine de tomar eso para irme vaya. ¿No te parece? Sí, es mejor que nos vayamos, Emma. No tiene nada de sentido de estar acá. Bien, váyanse. Me quedaré con... Mi bonita. Ryo, ¿podemos hablar afuera? Te dije que esta maldita cita doble no iba a funcionar. Sabes a lo que me refiero. Ellos... Nada de esto saldría bien. Imagina ir al festival y que te vieran en Yukata y... No, no lo aceptaría. Bien, ¿acaso quieres que le diga a Emma todo lo que está sucediendo? ¿Por qué haces esto? Por una tontería de celos y... Y lo único que quieres hacer es sentirte mejor que ella. Porque en serio eso es lo único que quieres. Tienes celos de Emma porque tal vez esté... Enamorado de mí o algo por el estilo. Claro, deberías tenerlos aunque... Lo siento. No quise decirlo. Simplemente es que yo... No, no me callaré. No quiero que estés con Hanma. Sí, eres libre de hacer lo que quieras, pero... Esto es estúpido. Lo haces nada más por tus malditos celos. Sé que me amas, pero... Así que... Ryo, ¿estás enamorada de Draken? Sí, eres libre de自由.